Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver el tema de qué es la gripa y una de las cosas principales que quiero explicar en este video es cuándo hay que tomar antibióticos por una gripa y cuándo no. Como pista, prácticamente nunca hay que tomar antibióticos por una gripa. Si hay que tomarlos debe ser solamente porque el médico nos los recetó después de hacernos una exploración completa y un buen historial clínico y en base a eso nos va a restar los antibióticos que tomaremos por el tiempo que él nos indique. Nunca hay que tomarlos fuera de estas indicaciones. Y también siempre que tengan gripa vayan con su médico. Pero bueno, lo veremos en el video. Espero les guste. Entonces, ¿qué es el resfriado o la gripa? Este video también podría ser llamado ¿Por qué evitar los antibióticos a toda costa? ¿Por qué? Porque explicaré en las siguientes diapositivas que el utilizar antibióticos para tratar una gripa no solamente es irresponsable, sino que pone en peligro a nosotros mismos y a las personas que amamos. Especialmente a nuestros hijos menores de 5 años y a nuestros padres o abuelos mayores de 65. Lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, ¿qué es el resfriado? Es algo que todos hemos experimentado varias veces en nuestra vida y conocemos a muchas personas que también lo han experimentado. Es una de las enfermedades más comunes que existen en el mundo y es una infección de las vías aéreas superiores predominantemente, aunque por supuesto también puede haber un componente de vías aéreas inferiores en los pulmones, aunque no es lo común. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues entra un virus dentro de nuestro cuerpo. El más del 80% de las veces va a ser un virus, especialmente el rinovirus, aunque también la influenza muy común en diciembre y en época invernal y el adenovirus también puede llegar a atacar con cierta frecuencia. Hay bacterias que pueden causar también gripa resfriado o como queramos llamarlo, pero no es lo más común. ¿Cuáles son las bacterias que lo pueden llegar a causar? El estreptococo y el ademófilus. El ademófilus ya lo mencionamos también en el video de neumonía. Les sugiero que chequen ese también. Y también vamos a tener que ciertas personas pueden tener otras enfermedades que predisponen a que tengan gripa, o sea que sea más probable que les dé gripa y se complique esa gripa. Y de la misma manera, estas mismas enfermedades a veces pueden confundirse con gripa. Una persona no tiene un resfriado y nosotros creemos que sí porque tiene síntomas similares. Muy común con el asma. El asma, esta enfermedad que también ya le hicimos un video, pero en la cual se cierran las vías aéreas y entonces no deja que el aire fluya libremente, pues eso puede generar que uno, al no fluir el aire, las bacterias y los virus se quedan ahí atrapados y hacen que sea más probable que nos dé gripa y específicamente tos. Pero también si nosotros tenemos un cuadro de asma, por la razón que sea, puede ser que se confunda con gripa. ¿Por qué? Porque tenemos un niño que empieza a toser mucho. Nosotros creemos, ah, pues es que es invierno, le dio gripa, pero no, a lo mejor está teniendo episodios de asma. Y entonces se puede confundir el tratamiento y no lograr controlar de manera adecuada lo que le está pasando a esa persona. Entonces también por esto que les pido que no hay que confiarnos cuando estamos hablando de gripa. A pesar de que nosotros pensamos, bueno, si es gripa, es obvio. Muchas veces no es tan sencillo, haciendo extremadamente importante la consulta con el médico. El hecho de que un médico analice el caso y determine si pudiera ser alguna otra cosa. Ahora vamos a hacerlo un poquito más despacio. Quedamos que esta es nuestra cara, por supuesto. Y esta cara, lo que le va a pasar es que un virus, en más del 80% de las ocasiones, o sea, la mayoría de los resfriados que tengamos en nuestra vida, va a ser porque este virus entra dentro de nosotros o está en nuestro cuerpo. ¿De dónde llegó este virus? Una de las maneras en las que llega es, bueno, alguien estornudó o alguien tosió y yo respiro ese aire lleno de virus y estos virus entonces invaden mi mucosa nasal, mis adenoides, mis amígdalas, cualquier parte que esté por acá en las vías aéreas superiores. ¿Qué otra manera hay que es todavía más eficiente en la cual el virus llega a nuestro cuerpo? Pues si le damos la mano a alguien o agarramos algo que alguien infectado agarró, entonces nuestras manos se van a llenar de los virus y cuando nos limpiamos los ojos o nos rascamos la nariz o la boca o alguna otra cosa, nosotros directamente nos embarramos los virus en la cara, entran y nos infectan. Es por eso que el lavado de manos es una estrategia tan poderosa para evitar que nosotros nos vayamos a enfermar. Mucho más poderosa que la vitamina C y que cualquier otra vitamina que quieran tomar, lavarnos las manos de manera constante cuando estamos cerca de alguien que está infectado nos va a proteger muchísimo más. Ahora, estos virus normalmente de nuevo quedan en los ojos o en las vías respiratorias superiores, aunque en algunas ocasiones bajan al pulmón, no generan infecciones tan severas en la mayoría de los casos, pero nos van a dar tos. Entonces este es el componente de vías aéreas inferiores que puede llegar a aparecer en los resfriados. Ahora, ¿qué sucede una vez que ya tenemos el virus aquí? Llega a la célula del sistema inmunológico y se lo empieza a comer porque su trabajo es protegernos. Y las células del sistema inmune, ya hemos mencionado algunas y en algunas patologías en otros videos, y sabemos que son muy buenas, son bastante buenas destruyendo y capturando de todo tipo de patógenos. Entonces las células del sistema inmune van a lograr controlar la infección, pero mientras lo logran, van a empezar a liberar ciertas sustancias justamente para montar esta respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que van a liberar? Por ejemplo, la histamina, es muy común, y estas moléculas van a tener a su vez un efecto sobre nuestro cuerpo. Uno, van a prender el sistema inmune para que se destruya la infección, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la histamina en la nariz y en los ojos va a generar flujo nasal. Entonces va a empezar a gotear nuestra nariz o vamos a tener ojos llorosos. Estas células del sistema inmune, macrófagos, van a empezar a liberar prostaglandinas y estas prostaglandinas, también ya las mencionamos en otros videos, van a generar dolor en general y fiebre. Entonces vamos a poder tener dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos, de articulaciones, de espalda, todo nos va a doler y vamos a tener este cuerpo cortado. Y vamos a tener fiebre. Esta fiebre, pues también ya todos la conocemos. Nótese que el dolor y la fiebre no son causados necesariamente por la infección, sino por la respuesta de nuestro sistema inmunológico a esa infección. De la misma manera, vamos a tener una irritación, especialmente en la garganta, por ejemplo, o en los pulmones. Y esta nos va a generar la tos, por supuesto. Podemos tener también una liberación por parte de estas células de citocinas y estas citocinas lo que van a generar es que tengamos el malestar general. Todos los datos de la respuesta inflamatoria e inmunológica, que no tengamos hambre, que estemos cansados, que tengamos mucho sueño, etc. Recordarán que hicimos un video junto con TEDED, que ya tiene subtítulos en español. Les dejo el enlace. Aquí en ese video revisamos más lo de malestar general. Pero entonces es la respuesta de nuestro sistema inmunológico la que genera la mayoría de los síntomas que nosotros tenemos cuando estamos enfermos, no la infección. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros damos tratamiento para quitar estas cosas y ya no tener los síntomas. Sin embargo, eso no hace que la respuesta inmunológica sea menos efectiva. Ya veremos, una vez que ya aprendimos la respuesta del sistema inmune, ya no se apaga, solo por quitarle alguno de estos mediadores. Entonces, sí podemos recibir el tratamiento sin riesgo de que la infección se vaya a ser más severa. ¿Cuáles son entonces los signos y los síntomas? ¿Qué es lo que el paciente siente y ve cuando tiene esta enfermedad? Quedamos que puede tener pérdida del apetito, fiebre y letargia, o sea, como mucho sueño y que no puede despertar o que está muy cansado. Va a tener la nasofaringe, pues literal que la nariz le está goteando, o dolor de garganta, también puede perder un poco la voz o puede sentir como flemas, etc. Va a tener tos, va a tener dolores musculares y dolores en las articulaciones y especialmente en los niños va a tener malestar gastrointestinal. ¿Por qué? Por las mismas moléculas o proteínas y todo esto que libera el sistema inmune hacen que trabaje diferente nuestro sistema gastrointestinal generando náuseas, vómito y diarrea. De nuevo, principalmente en niños, aunque también puede pasar en adultos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la gripa es sintomático. ¿Qué significa que sea sintomático? Lo que busca el médico cuando nos da el tratamiento es quitar eso que nosotros sentimos y que nos está molestando. No se da un tratamiento para destruir a los virus, mucho menos para destruir a las bacterias. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune ya está haciendo eso. Entonces, el riesgo que tenemos tomando estos medicamentos, por ejemplo, si tomáramos malamente un antibiótico, el riesgo de que nos enfermemos de algo más, que nos dé diarrea, que dure más tiempo la diarrea, que hagamos algún otro efecto al antibiótico como una alergia o que se nos eleve en las enzimas del hígado, es muy alto comparado con el beneficio que vamos a tener. Entonces, no se debe dar un tratamiento específicamente para la infección, salvo el caso que ya mencionamos en el video de influenza, que es por supuesto un virus, o ya que sea una neumonía, digamos, ya que sea más grave. Voy a mencionar más detalles más adelante. Entonces, lo que queremos es quitar los síntomas, lo que el paciente siente. Si el paciente, si la persona tiene una nariz que le gotea demasiado, pues sabemos que la histamina está muy implicada, entonces le damos antihistamínicos. Entonces, la loratadina o algún otro medicamento, la sinaricina, etcétera, podemos darlo, va a bloquear la histamina y entonces el paciente ya no tiene flujo nasal y ya no le lagrimean los ojos. Para el dolor y la fiebre, que damos que lo principal son las prostaglandinas. Entonces, lo que damos es un medicamento que bloquea la acción de las prostaglandinas y estos son los famosos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son los ejemplos? El paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamisol, etcétera. Siempre que tengamos dolor y fiebre, entonces el médico nos va a mandar estos de acá. Si tenemos tos, esto es porque el pulmón está irritado, entonces vamos a dar algo que le quite la irritación al pulmón. Podría ser aquí un antiinflamatorio o podemos dar otro tipo de medicamento, o sea, algo que bloquee los nervios del pulmón y entonces ya no tenemos este reflejo de la tos. Algo que abra las vías respiratorias, como vimos en el asma y entonces salga todo eso que estaba atorado, etcétera. De nuevo, esto va a depender de qué encuentre el médico y qué le digamos al médico que nos está molestando. Y también para el malestar general, podemos dar combinaciones, usualmente combinaciones de los tres de arriba. ¿Qué no se da como tratamiento? Una vez más, no se dan antibióticos. Está mal indicado en la mayoría de los casos dar antibióticos para la gripa. Entonces, si tenemos fiebre, no necesitamos antibióticos. Si nos duele la cabeza o la garganta o el oído, no necesitamos antibióticos. Si tenemos diarrea, si tenemos una nariz que nos gotea, no necesitamos antibióticos. Si nos sentimos mal, cansados, no tenemos mucha hambre, no necesitamos antibióticos. Y no solamente si los tomamos nos podemos hacer daño a nosotros mismos porque tenemos una reacción alérgica o tenemos una reacción adversa de los medicamentos antibióticos, sino que estamos poniendo en peligro a nuestros hijos y a nuestros abuelos, a nuestros papás, a otras personas que no somos nosotros. Porque cuando yo me tome el antibiótico, siempre voy a generar superbacterias que ya son resistentes a ese antibiótico. Y por estar en contacto con mis papás o con mis hijos, le voy a transmitir estas bacterias. Y a mí no me hizo nada esa bacteria. A lo mejor en mí vivía en mi estómago o en mi intestino y no me generaba absolutamente nada. Pero yo se la paso a mi papá o a mi mamá y le da una infección de vías urinarias. Y ese antibiótico ya no le va a servir. Ya no va a tener respuesta a los antibióticos. Lo voy a tener que hospitalizar y probablemente puede incluso morir. Porque ya no hay ningún tratamiento que le podamos dar. Entonces yo por tratar mi gripa, que en realidad no me trató nada porque yo tenía un virus, hace que mi papá, mi hijo, cualquier otra persona que yo quiera, se infecte de una bacteria resistente y acabe matándolo. O generándole complicaciones muy serias. Entonces los antibióticos no deben utilizarse. A menos que el médico me revise, me examine completamente. Ahorita veremos que me haga algunas pruebas extra y entonces decida que sí me va a dar un antibiótico. Porque esa es otra. Un médico que solamente llega, me revisa mal y me receta un antibiótico es un médico que está mal entrenado. Siempre antes de recitar un antibiótico tenemos que tener una historia clínica completa y tenemos que revisar bien al paciente. En otras circunstancias no está bien entrenado ese médico y podemos incluso cuestionarlo y probablemente preguntarle si necesitamos el antibiótico o no. De nuevo para que no nos ponga en peligro a nosotros y a los seres que amamos. Este es un cuadro que acaba de publicar la CDC. Aquí también habla de qué enfermedades sí necesitan antibiótico y cuáles no. El resfriado, el moqueo o la gripa no requiere antibióticos porque es por virus. La bronquitis no requiere antibióticos porque es por virus. La influenza no requiere antibióticos, de nuevo es por virus. El dolor de garganta no requiere antibiótico. El líquido en el oído medio no requiere antibiótico. ¿Cuáles sí requieren antibiótico? Las infecciones de vías urinarias, esas sí clavadas necesitan antibiótico. La infección de garganta, ya sea por tosferina, que bueno no es solo de garganta sino de otras partes, pero la tosferina en general y la infección por estreptococo de la garganta, estos dos sí requieren antibiótico. Pero por supuesto el médico para saber si tenemos estas enfermedades necesita revisarnos muy bien y hacer pruebas específicas para determinar que la tenemos. Si el médico no nos revisó bien de nuevo y nos diagnostica y nos manda antibiótico, no está haciendo bien su trabajo y lo más conveniente es que pidamos una segunda opinión. Peor aún, si mi vecina o mi amigo o mi quien sea me manda el antibiótico sin revisarme y sin ser médico, eso es más irresponsable y más peligroso para mí y para las personas que amo una vez más. Ahora, de las personas que se enferman de gripa, ¿quiénes tienen el riesgo de que se complique esa gripa y por lo tanto de que vayan a requerir hospitalización y le podamos dar antibiótico desde antes? Son las edades extremas, más de 65 años o menos de 5 años. Ellos sí pueden ser que se les receta antibiótico aunque sea una infección no tan severa. Las personas por supuesto que no están vacunadas, claro que tienen más riesgo de tener la enfermedad y que sea más peligrosa para ellos. Personas con alteraciones del sistema inmune como que tengan VIH, diabetes, que tomen esteroides, que tengan algún trasplante, que le están recibiendo quimioterapia, etc. Alteraciones pulmonares, principalmente EPOC y asma que generan infecciones más severas y que cualquier gripa es más probable que se convierta en neumonía y otras enfermedades como enfermedad del corazón, infartos, insuficiencia cardíaco-renal, etc. ¿Cuál es el riesgo de estas personas que tenemos aquí? Pues que progresen a la neumonía que ya mencionamos en este otro video y que les sugiero vuelvan a checar para saber qué tan peligrosa puede ser esa gripa. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que no nos dé gripa y si nos da gripa sea una gripa leve y no se nos vaya a complicar? Pues la sugerencia o la recomendación más fuerte que podemos tener es tener todas las vacunas al corriente. Las dos de neumococo que ya hablamos en el video de neumonía, administrarla siempre que sea necesario. Entonces de las seis semanas a los cinco años y los mayores de 50 años y la de neumococo 23 que es más de dos años y más de 50 años. Además, cualquier persona que tenga asma, EPOC, que no tenga vaso, que tenga insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad importante que ya mencionamos en la diapositiva pasada, también necesitan la vacuna. La de la influenza de los seis meses a los ocho años de manera anual y más de 50 años de manera anual. También todas las mujeres embarazadas con enfermedades respiratorias y el personal de salud. Es muy importante que se la pongan año con año. De nuevo, va a proteger, va a hacer que sea menos frecuente que les de gripa, no va a quitarlo completamente porque tenemos que al reinovirus y el adenovirus, por supuesto, no los evita la vacuna de la influenza y también que sea menos severa esa gripa. ¿Qué otras estrategias tenemos? Por supuesto, proteger nuestros pulmones dejando de fumar, haciendo ejercicio y teniendo un peso saludable. Pero también una estrategia extremadamente poderosa, la higiene de manos y de rostro, lavarse bien las manos, especialmente después de saludar a alguien, especialmente si tiene gripa. Vitamina C también se ha demostrado que puede tener algún beneficio, pero es mucho menos, mucho más leve que lavarse las manos. Amomantar más de un año en total, protege al bebé en el primer año de vida y el resto de su vida por mecanismos que todavía no entendemos bien. Y otra estrategia muy importante es evitar el contacto con personas o cuando estamos nosotros enfermos, como no yendo a trabajar y no yendo a lugares de recreación que estén, que haya muchas otras personas. Evidentemente esto incluye aviones y otros medios de transporte público. Muchos países ya desarrollados otorgan de manera obligatoria días de descanso cuando estamos enfermos, incluso solamente con gripa. Muchos países en vías de desarrollo todavía no hemos llegado a ese punto, a pesar de que todas las investigaciones demuestran que hace que los costos bajen para las empresas, para los trabajadores y para el país. Pero bueno, no hemos llegado ahí todavía. Sin embargo, si está en nuestras manos, sí deberíamos evitar el trabajo y los lugares en donde hay muchas otras personas cuando tenemos gripa. Quedarnos en casita, descansar, tomar mucha agua, comer frutas y verduras y tratar de cuidarnos de los cambios de temperatura, como nos decía nuestra abuelita. Lavarnos las manos, no dejar nuestros clínex o nuestra ropa sucia por ahí tirada llena de virus, porque a otras personas también las podemos infectar y no utilizar antibióticos. Prácticamente nunca necesitaremos antibióticos. Si les mandan antibióticos, cuestionen a su médico. Si se los mandaron después de revisarlos bien y hacerlos en la historia clínica, está bien, tómenselos como se les indica. Pero si no, podemos buscar una segunda opinión o podemos cuestionar a nuestro médico acerca de qué tan necesarios son estos antibióticos. Entonces, no tomen antibióticos, lean estas otras cosas que les dejo acá, que también ya las usamos en los videos de influenza y neumonía. No tomen antibióticos a menos que sea necesario. Solamente recetados por el médico. Tengan mucho cuidado, protéjanse ustedes y protejan a las personas que aman. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya quedado muy claro. Espero que hayan visto que casi nunca hay que tomar antibióticos o una gripa. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.